Bueno, pero en este repaso a la técnica y a la vida de Queen, en los estudios de grabación, no podemos olvidarnos de una de sus cumbres creativas, Bohemian Rhapsody, un tema del álbum A Night at the Opera, por cierto luego Lucky tenemos que hablar de la historia de los hermanos Marx, del cual fue testigo el productor Roy Thomas Baker. Freddy estaba sentado ante el piano en su apartamento y le llegó la idea de la canción, le iba saliendo todo perfectamente, pero había partes sin acabar, aunque la base estaba hecha, luego vino al estudio y la tocó para nosotros, y de repente paró y dijo, chicos, aquí es donde tendría que entrar una ópera, y le metimos una ópera a base de repetir Galileo, Galileo, muchas veces Galileo. Cuando acabamos la parte de la ópera, vimos que faltaba algo, empezaba como balada, entraba la ópera y antes de volver a la balada, decidimos meterle un trozo de rock guitarrero, cuando acabamos, grabamos la parte de la balada y la parte rock, y nos faltaba la parte de la ópera, pero cada vez que grabábamos, íbamos añadiendo más y más Galileos, y la ópera que tenía que ser de pocos segundos, acabó tomando toda la canción. ¡Gracias! 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 Y que desde luego, anécdotas mil, Luque Sí, porque además, primero vamos a hablar de los hechos Él, Freddy, además de esa obsesión que tenía por el amor de Marlene Dietrich, de Greta Garbo, etc Era un fan de los Mars Y esto es buenísimo, digo, buenísimo tenerlo en cuenta Porque de la misma forma que hay que hablar del aspecto erótico festivo, cascabelero, etc De Freddy, hay que hablar de que tenía un sentido del humor absolutamente endiablado Yo con toda la gente que le conoció a fondo y que he hablado Y hablé con él, insisto, cuatro veces, lo comprobé Pero para él los hermanos Mars eran tan grandes Que cuando él tuvo ocasión de hacer algo especial Como ya en forma, convencer a la compañía de hacer una canción como esta Que fue el single más caro, más caro de la historia Después del Good Vibration de los Beach Boys, que tardaron también la tira Y el single que fue número uno más largo desde Hey Jude Hey Jude había sido el número uno más largo en la historia Fue número uno en el 68 en todo el mundo En Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en todo el mundo Hey Jude, mi canción favorita, por cierto Pero bien, yo recuerdo que haber leído Porque yo no estaba ahí, bueno, en la época, bueno, en el 1977, ¿no? Era, o en el 75 En el 75 Fue su primer número uno en la historia Yo tenía cuatro añitos, pero recuerdo haber leído Que esta canción tuvo problemas en las radios de Inglaterra y de todo el mundo Porque eran cinco minutos o seis minutos de canción Pero ¿quién se atrevía a cortarla con lo buenísima que era? Nadie Nadie No podían, además no podían Exacto, y fue el primer número uno Que eso también quiero decirlo Antes he hablado de Polanka Hey Jude fue número uno ocho semanas La canción de los Beatles que más semanas estuvo número uno en Inglaterra Pero había una canción que había estado nueve semanas número uno en Inglaterra Nueve semanas seguidas, y eso fue en el año 57 Diana, la primera canción de Polanka Pues bien, la rapsodia bohemia de Queen estuvo nueve semanas también Luego llegó la de Brian Adams que batió todos los récords Estuvo 13, 14, no sé cuántas 17 al final El final latida, ¿no? Pero, insisto, el récord también, la rapsodia bohemia Empató con Diana de Polanka Y aparte de eso Qué injusta es la historia, ¿eh? Así es Y luego también los vídeos El vídeo, que fue el primer gran vídeo Él pensó en short film En aquella época no había vídeos Pero él lo decía Un film corto, un cortometraje sobre esta canción Y se lo permitieron Ahí está, el origen del videoclip Exacto Con la bohemia, rapsodia bohemia Y luego fue número uno Bueno, para ser exacto, número dos en Estados Unidos Gracias a la película Wayne's Wall El que desparrame total Como tú decías también El señorito protagonista Esta película, esta canción Bueno, y esta película corta Es tan buena Que pasará el tiempo Y seguirá siendo obra maestra total Pues ahí los tienes Los Queen Ya sea como magia de grupo Como estudio Siempre han hecho algo mágico Siempre han ido más allá Inventaron incluso el videoclip Con Bohemian Rhapsody